Darda un poquito es cuando calculamos el agua, en dosificación más que todo es en mezclar, hacer la mezcla, dosificando la arena, grava, agua y el porcentaje del cemento que se va a utilizar, ¿no? Entonces, si alguien tuviera alguna casa grande donde podamos hacer todo esto, nos avisa, ya me mando un mensaje por inbox para coordinarlo. Ahora, debido a la pandemia, quizás más adelante esto aumente o disminuya, no sabemos, ¿no? Pero de todas maneras, si alguien no puede, ya que porque está lejos, está en provincia, o tiene alguna enfermedad de base, o simplemente no puede hacerlo por temor al contagio, de igual manera me avisa, ¿no? Y en su casa, de alguna u otra manera, lo va a poder realizar. No va a haber problema en aquello, ¿ya? Entonces, esa sería la primera parte sobre el informe del laboratorio. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a eso? ¿O alguna solución más que le puedan dar a eso para realizar el laboratorio? Ya me dijo el ingeniero Camacho que no quiere que nadie, persona extraña, ingrese al laboratorio. Ni siquiera afuerito donde antes se hacía, ¿no? Porque me van a llamar la atención, me dijo. ¿Alguien que encuentre alguna solución más? O está bien así, reunirnos en la casa de alguien y poderlo hacerlo ahí. Ya, para la segunda parte, los informes, para esta segunda parte, lo que vamos a hacer es que ustedes lo van a subir, su informe, la siguiente semana. Pero la parte que es de procedimiento del ensayo y la parte del ejercicio que se hace, lo van a dejar en blanco. Puesto que una vez que avancemos los cuatro laboratorios, al finalizar, recién vamos a hacerlo en forma presencial, ¿no es cierto? Entonces, ahí es decir, sacarían las fotos de los equipos del procedimiento y lo completaría a sus informes, ¿no? De igual manera, la parte de cálculos, que es el ejercicio, es igual tomando los datos que hagamos, igual lo van a poner a su informe. Y ya pasando las dos semanas, lo presentarían en físico, ¿no? Como lo hicieron anteriormente. Sería bueno que lo presenten, como hizo una gran mayoría, directamente anillado. Los cuatro informes más sus cuatro repasos y que esté separado por sus carátulas, ¿no? Entonces, hoy día vamos a avanzar el tema cinco. La siguiente semana lo suben, pero van a dejar en blanco la parte que dice procedimiento y cálculos, ¿no? Para que cuando hagamos, puedan sacarse sus fotos y los datos. ¿Alguna pregunta de eso? No vamos a ir todos directamente un día a una casa, ¿no? Lo vamos a dividir en horas, yo creo, toda una semana por eso. ¿No? Los demás grupos va a haber disponible, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en este grupo son veinticinco, ¿no? Entonces, en grupos de siete, de ocho personas vamos a poder hacerlo, ¿no? En diferente horario para que todos puedan hacer y nos cuidemos, ¿no? Obviamente, cuando entremos, ya sea una casa o un tesén o algún lugar, vamos a entrar desinfectados, ¿no? Yo voy a llevar alcohol, lavandina para fumigarnos y podamos entrar normal, ¿no? Y obviamente, todos, cada uno va a venir con su barbijo y si quiere sus guantes o alguna medida de seguridad más que usted simplemente, ¿no? También depende que estos casos bajen un poco, ¿no? Últimamente ha estado muy elevado el índice, ¿no? Entonces, esperemos que pueda bajar y que nos podamos unir sin mucho temor a contagiarnos, ¿no? Porque supuestamente esta nueva cepa que está acá ya en el departamento es mucho más mortal, ¿no? Es mucho más fuerte, mucho más agresivo y prácticamente ya en cinco, una semana, lo fulmina a una persona y lo manda a terapia intensiva directamente, ¿no? Por eso es que desde ahora les digo que si alguien no puede, desde ahora ya no puede venir a los ensayos o no puede porque esté en provincia o algo, igual me manda mensaje y vamos a darle una solución, igual, ¿no? Para esto. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, avanzaremos con el tema. Se ve a la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ya, gracias. Entonces, hoy día vamos a ver el capítulo 5, lo que es consistencia normal y tiempos de fraguado del cemento. Como siempre vemos las normas, en este caso la CTMC 187 y la CTMC 191, ¿ya? Ambas normas se complementan. Por ejemplo, la CTMC 187 nos dice que este método de ensayo está destinado a ser utilizado para determinar la cantidad de agua, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este ensayo es mezclar el agua con el cemento, casi como un mortero, ¿no? El mortero es agua-cemento más la arena. En este caso solamente va a utilizar cemento y agua, ¿no? El la CTMC 191 nos dice que este método de ensayo proporciona un medio para determinar el cumplimiento de un límite de especificación para el tiempo de BICAT, de su ajuste, ¿no? Entonces, vamos a ver para que el cemento tenga un determinado plasticidad y podamos comprobarlo con el BICAT cuando inicie el fraguado y cuando termine el fraguado, ¿no? Entonces, nuestro objetivo está determinar la cantidad de agua necesaria para obtener una pasta de cemento con una consistencia normal en otros términos que la pasta de cemento Portland o cualquier otro cemento, ya sea emisa, viacha o cobose, con el que trabajemos. En este caso, lo ideal es trabajarlo con cobose, emisa o viacha, ¿no? Yo, por ejemplo, ya tenemos en el laboratorio lo que es el cemento viacha y cemento emisa. Entonces, vamos a hacer la prueba con esos dos cementos, ¿ya? Y determinar el tiempo de fraguado de una pasta de cemento que posee consistencia normal. Bueno, en fundamento teórico tenemos esta gráfica que nos dice que una mezcla dada puede tener una resistencia relativamente buena o mala, dependiendo de la cantidad de agua que se agregue. Una mayor relación agua-cemento dará una menor resistencia. Esto quiere decir que la mayor cantidad de agua, menor resistencia, ¿no? Entonces, este gráfico igual lo vemos en resistencia de materiales 1. Lo que está en vertical está la resistencia en megapascales. Y lo que está en horizontal está la relación agua-cemento en peso, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la gráfica que cuando va, como dice acá la teoría, que a mayor agua, menos resistencia, ¿no? El proceso es que se agrega una cantidad de agua donde no sea muy resistente, porque si fuera muy resistente sería menos manipulable la pasta, pero tendría más resistencia, ¿no? Ahora, si le echamos mucha agua, va a ser mayormente manipulable, pero va a tener menos resistencia, ¿no? Eso en todas las obras para cualquier vaciado, ¿no? O sea, de columnas, de losas, de cadenas de arrastre o lo que sea, ¿no? La relación agua-cemento, conocida como ACE, lo que se maneja en las dosificaciones, es la proporción utilizada para obtener las diferentes mezclas, tanto para la obtención de morteros como de hormigones, ¿no? El mortero, como les dije, es solamente cemento, arena y agua. Y el hormigón ya es con agregado grueso, ¿no? Y el hormigón armado es aumentándole lo que es el esfuerzo de acero, ¿no? El agua-cemento es la de la relación peso del agua al peso del cemento, utilizada en una mezcla de hormigón. Tiene una influencia importante en la calidad del hormigón producido. La menor proporción de agua-cemento conduce a la mayor resistencia y durabilidad, ¿no? Pero puede ser la mezcla más difícil de manejar y invertir, ¿no? Como les he dicho, si agregamos poca agua al cemento, esta va a accionar y va a ser una pasta mucho más dura para poder moverla, ¿no? Y si le echamos mucha agua, va a ser más fácil para moverla, pero va a ser menos resistente para el vaciado que necesitemos. Algunas consideraciones sobre la terminación del tiempo de fraguado de los cementos. Acá, por ejemplo, en el punto A tenemos la variación de la concentración iónica en el agua, ¿no? Disolución interstecial y o la evolución de los compuestos del sistema cemento-agua por técnicas instrumentales. Por ejemplo, análisis térmicos, difracción de rayos X, espectrocomía infrasol y demás cosas, ¿no? En este caso, hay que recordar que el agua es buena para el cemento cuando es buena para nosotros, ¿no? Prácticamente el agua que podemos tomar es lo que podemos utilizar para hacer la mezcla, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso, no le podemos echar a la mezcla aguas recogidas directamente del río, aguas que estén medio verdes, con materia orgánica o aguas que tengan sedimentos, ¿no? Muchas veces en diferentes zonas de Cochabamba, el agua llega mediante cisternas, ¿no? No hay pozos de agua y demás cosas, entonces lo transportan en cisternas. Dentro de las cisternas muchas veces se acumulan cosas y producen sedimentos. Y al soltar el agua para la gente, esos sedimentos más se van. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Más que para el cemento, es para nosotros mismos que es perjudicial cuando tenga sedimentos, ¿no? Entonces, si es malo para nosotros, es igual malo para el cemento, ya que el cemento va a accionar de manera muy diferente a lo que debería accionar normalmente, ¿no? También hay que tener en cuenta lo que es la temperatura del agua. No hay que utilizarlo ni muy alto ni muy bajo, ¿no? Tiene que ser una temperatura ambiente que no esté ni muy fría ni muy caliente, ¿no? Acá, por ejemplo, la modificación de las propiedades eléctricas del sistema cemento-agua, método celéctrico. Las variaciones de las características físico-mecánicas de la pasta de cemento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la plasticidad y las resistencias mecánicas. Hay que tener también cuidado con el cemento que esté guardado en un lugar fresco y seco, ¿no? Que no le entre humedad para que no se vuelva duro ahí adentro, ¿no? Muchas veces en las bolsas cuando compramos, el cemento está adentro con bolas, está duro. Como alguna vez vieron en el azúcar, por ejemplo, o en la sal, que se vuelven bolitas duras, sucede lo mismo en el cemento, ¿no? Y eso es por lo que le entra humedad. Hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? De cuidar el cemento. Por otro lado, tenemos la evolución de las características físicas, como por ejemplo las propiedades geológicas, bien por medio del viscosímetro de cilindros coaxiales, bien por la transmisión de presiones a la pasta de cemento, bien por sondas dinamométricas, bien por aparatos rotativos, o los métodos geológicos, ¿no? El método normalizado para determinar el tiempo de fraguado en todos los países del mundo utiliza prácticamente la aguja de Bicat, ¿no? La aguja de Bicat es un aparato tipo microscopio que tiene esa curvita, tiene una planchita abajo para poderla agarrar y se suelta una agujita que penetre, ¿no? al molde de la mezcla, ¿no? Se ha probado desde un punto de vista experimental que cuando se mezcla un cemento con una cantidad apropiada de agua, de tal modo que se tenga una consistencia definida, o sea, una consistencia normal, pienso en una consistencia más o menos como la plastilina, ¿no? En donde se pueda manipular, donde no sea ni muy duro ni muy aguanoso, por decirlo así, y cuando tengamos eso, una masa consistente, vamos a proceder a hacer lo que es el fraguado, ¿no? Acá, por ejemplo, en la figura 1, que ha representado la resistencia a la penetración en milímetros de la aguja de Bicat a lo largo del tiempo, ¿no? Acá tenemos en la parte vertical resistencia a la penetración en milímetros, de 0 a 40, y en la parte horizontal, lo que es el tiempo del fraguado en horas, ¿no? En el punto 0 está la consistencia normal, cuando hemos vaciado el cemento con el agüita ya mezclado, del punto A al punto B se llama periodo plástico, entonces cuando ya vaya endurándose la pasta, vaya endurándose, en ese punto va a ser el principio del fraguado, ¿no? El punto B, hasta que vaya endureciéndose y la aguja penetre más o menos de 0.5 a 0 milímetros, es el final del fraguado, ¿no? A partir de ahí está endureciéndose, desde el punto C para adelante, es pasta dígida, es el periodo de endurecimiento, ¿no? Entonces tenemos tres puntos o tres partes, el punto A, B, C, donde el punto A al B es la consistencia normal hasta el inicio del fraguado, el punto B al punto C es el periodo del fraguado, desde el inicio hasta el final, y el periodo de endurecimiento desde el final hasta que la mezcla esté totalmente dura, ¿no? Y la aguja de bicat ya no penetre nada. Los materiales que vamos a hacer en este ensayo es cemento, vaselina o puede ser aceite para poder engrasar el molde y que podamos desencofrar fácilmente, ¿no? Y el agua. Una probetita para que podamos medir cuánto de agua vamos a utilizar, unos recipientes, la balanza para medir, la espátula y una placa de vidrio. En este caso, la placa de vidrio y este molde troncónico es para que podamos dar la vuelta. Lo que tenemos en el laboratorio son moldes cuadrados, el cual ya están fijados con pernos, ¿no? Entonces, solo para esa parte utilizaríamos la placa de vidrio para dar la vuelta y taparlo de abajo, ¿no? En el del laboratorio ya no necesitaríamos esta placa de vidrio porque ya se ha enpernado la parte de abajo y solamente es engrasarlo y poner la mezclita ahí adentro, ¿no? Y acá está el aparato de vidrio como microscopio, el cual acá tiene una aguja y tiene una regla para poder medir cuánto va a penetrar, ¿no? Estos aparatos están normalizados, tienen su norma, tienen el peso y el tamaño adecuado para poder hacer el ensayo. Además, que sus agujas igual son especiales y tienen una normativa para poder hacer la penetración, ¿no? Un cronómetro para medir el tiempo cuando soltemos la aguja y tomamos el tiempo de la penetración. Prácticamente todos los agujas tienen cronómetro, ¿no? Y una mezcla planetaria. En este caso, en el laboratorio no contamos con esto, ¿no? Lo que hacíamos es vaciar a un recipiente la mezclita y aquí mismo batirlo con la espátula, ¿no? Mezclar de arriba hacia abajo, de costado a costado para que no desperdiciemos cemento ni agua y todo lo que quede mezcladito, ¿no? Acá nos pide condiciones ambientales, la temperatura ambiente en las salas de trabajo, así como la de las herramientas y materiales, excepto el agua, debe mantenerse entre 20 y 27.5 grados centígrados, ¿no? La temperatura del agua de mezcla debe ser de 23 grados más o menos, ¿no? La humedad relativa en el laboratorio no debe ser menor a 50%. Entonces, esto de acá no lo podemos hacer en la mañanita cuando hace bastante frío ni a mediodía cuando hace bastante calor, ¿no? Y es mucho mejor si lo hacemos bajo techo para que tengamos un porcentaje de humedad relativamente en 50%, ¿no? Y el agua, con que utilicemos es el agua que sale del grifo a temperatura ambiente, es lo que vamos a utilizar, ¿no? De todas maneras, hay un termómetro que tenemos para medir la temperatura del agua. Ahora, el procedimiento para hacer el ensayo se divide en dos partes. Primeramente, es para hacer la consistencia normal del cemento. Primero, colocamos la vaselina con el truncado, luego, calibramos la sonda de Tecmar con la placa de vidrio en el cono en cero. Como les dije, en este caso, en estos dos, lo que tenemos ya en laboratorio son cuadrados y no necesitaríamos esta parte, ¿no? Simplemente, lo limpiaríamos bien y lo engasaríamos o lo pondríamos con vaselina, ¿no? Luego, colocamos el diámetro mayor del cono en la parte superior, en este caso, tampoco aplica, ¿no? Y en este caso, nos dice pesar 500 gramos de cemento. Luego, limpiar el recipiente de la mezcladora planetaria y introducir el cemento. En nuestro caso, van a ser los recipientes que estén bien limpios sin nada de polvo, tierra o alguna materia extraña y ahí podremos realizar la mezcla del cemento con el agua, ¿no? Medir la cantidad de agua en la probeta al tanteo por primera vez. Entonces, aquí es donde tardamos un poquito ya que si vamos a pesar 500 gramos de cemento, el agua que vamos a utilizar acá primeramente lo vamos a hacer por tanteo, ¿no? En una normativa que nos dice que tenemos que manejar un porcentaje del cemento en peso, ¿no? O sea, no lo medimos en mililitros, sino si el cemento está en gramos y de igual manera vamos a medir el agua en gramos, un porcentaje del cemento, eso se mezcla y es decir, nos tiene que salir una pasta prácticamente en consistencia en consistencia normal, ¿no? Pero la normativa nos dice que al principio tenemos que medir un agua al tanteo y ver cómo reacciona el cemento y cómo nos sale la pasta, ¿no? Después de eso colocamos el cronómetro en cero, ¿no? Echar el agua sobre el cemento y mezclar durante 90 segundos, estos tiempos que nos dicen son claves, ¿no? No nos podemos pasar de esto, ya que el cemento como ustedes saben reacciona al agua, entonces, cuando pasa más tiempo se va endureciendo más rápido el cemento, ¿no? Lo que queremos es cronometrar prácticamente la exactitud, el inicio del fraguado y el final del fraguado, ¿no? Entonces, cuando ya tengamos el cemento y el agua en la vienda, procedemos a mezclarlo durante 90 segundos, ¿no? En la mezcladora planetaria. Cuando lo hacemos a mano, igual es 90 segundos, ¿ya? Después detenemos la mezcladora y con la espátula desprender la pasta del cemento que hay en las paredes, en este caso igual, cuando mezclemos, a veces aquí a los bordes se va el cemento y tenemos que adinconarlo con la espátula y volver a mezclar, ¿no? Tenemos 10 segundos para ese procedimiento, luego desnudamos la mezcla por 90 segundos más, ¿no? Luego de eso, introducimos la pasta preparada del cemento en el molde troncónico por la parte más ancha y se ensaya y da vuelta al molde nuevamente se ensaya hasta lo más rápido posible, ¿no? Por esto más o menos tenemos unos 20 a 30 segunditos el cual tenemos que vaciar el cemento acá sin compactarlo, es prácticamente ponerlo que se llene, lo hacemos hacia el jazz y nada más. No lo compactamos, no lo llenamos a fuerza, por decirlo así, simplemente lo ponemos, que se llene, lo ensasamos y nada más. ¿Ya? Luego se coloca el aparato de BICAT con la sonda calibrada en cero y se lectura la penetración en milímetros 30 segundos después de haber sido soltado, ¿no? Entonces, contengamos ya el molde, lo ponemos aquí abajo en el aparato de BICAT, soltamos la agujita, cronometramos 30 segundos y tomamos lectura de cuánto ha penetrado la aguja. ¿Ya? Si la penetración es mayor o menor a los 10 milímetros, se reduce o aumenta la cantidad de agua, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque acá nos dice que al principio tenemos que poner una cantidad de agua al tanteo, ¿no? Después de eso ya vemos cuánta agua hay que aumentarla o reducirla para que tengamos una consistencia normal. ¿Cuándo es consistencia normal? Cuando la penetración de la aguja sea más o menos entre 8 a 12 milímetros como máximo, ¿ya? Acá nos dice entre 9 a 11, ¿no? Pero entre 8 a 12 igual es aceptable. Entonces, cuando la agujita de BICAT penetre, soltamos la aguja, pasa 30 segundos y penetre más o menos entre 8 a 12 milímetros acá en nuestra muestra, ahí de 100 va a ser una consistencia normal, ¿ya? Después de que hagamos eso, es la parte complicada por decirlo así, cuando tengamos la consistencia normal del cemento, hacemos el ensayo para el tiempo de fraguado, ¿no? Hasta el punto 11 es lo mismo, es engrasar el molde, que esté bien limpio el recipiente y poderlo vaciar el cemento y el agua y mezclarlo igual, ¿no? De igual manera, 90 segundos para mezclarlo, otros 10 segundos para rinconar todo el cemento que esté a los bordes y mezclar nuevamente por 90 segundos, ¿no? Después lo introducimos nuevamente al molde y en esta vez se espera por, esperamos por lo menos 30 minutos antes de empezar el ensayo. Como ya sabemos cuánto de agua y cuánto de cemento poner para que tenga consistencia normal, en esta ocasión esperamos 30 minutos y luego de 100 soltamos la aguja de bicat, pasados los 30 minutos, ¿no? Más o menos es ahí cuando empieza el inicio del fraguado. Una vez que soltemos eso, después de los 30 minutos, de igual manera tenemos que esperarnos 30 segundos para tener la lectura de la penetración de la aguja de bicat en milímetros, ¿no? Luego procedemos a a soltar la aguja cada 15 minutos. A los 30 minutos ha sido la primera vez que hemos soltado, luego a los 15 minutos ya serían 45 minutos sumatorios y igualmente esperamos 30 segunditos y anotamos la penetración en milímetros, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a hacer eso? Hasta que la aguja de bicat, cuando nosotros leamos, tenga una penetración de más o menos 36 milímetros, ¿no? Después de 30 segundos de haberla dejado suelta dentro de la masa, ¿no? entonces, cuando la aguja penetre más o menos entre 34 a 38 milímetros, ahí se da el inicio del fraguado, ¿ya? La primera vez soltamos a los 30 minutos, soltamos la agujita, esperamos 30 segundos y tomamos la lectura. Posteriormente a eso, cada 15 minutos soltamos la aguja y cuando entre, cuando la penetración sea entre 34 a 38 ahí se da el inicio del fraguado, ¿ya? Cuando se haya alcanzado el inicio del fraguado, se da la vuelta al molde y las penetraciones se harán en esa cara. En este caso, en nuestros moldes no se puede hacer eso, ya que como les dije está empernado y solamente tiene una cara. Lo que se le da la vuelta es para que prácticamente no la hagamos caer sobre el mismo agujero que deje la aguja de picada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que después de hacer las penetraciones lo hagamos en una parte donde todavía esté limpia y lisa y no tenga perforación de la aguja de picada, ¿no? Luego, para el final del fraguado se dará cuando la penetración sea de 0 a 0.5 milímetros. Esta parte sí ya no tiene margen de dor. Para el final del fraguado la aguja apenas tiene que entrar como se dice solo la puntita, ¿no? De 0 a 0.5 milímetros. Si entra más de 0.5 milímetros y entra 0.6 seguimos en el periodo de fraguado. Todavía no es la finalización. Cuando entre 0.4 milímetros ya es el final del fraguado, ¿no? Entonces con los datos obtenidos se debe graficar el tiempo versus penetración. Este es el gráfico, ¿no? El tiempo versus penetración. Acá abajo es el tiempo versus la penetración. La penetración vertical y el tiempo horizontal. Y se obtiene esta gráfica, ¿no? Cada puntito lo que han dejado la penetración de la aguja de vital, ¿no? Para el ejercicio lo que necesitamos es el peso inicial del cemento, la cantidad de agua, la primera vez es al tanteo, después ya tomamos como dato lo que vamos a utilizar cuando obtengamos la consistencia normal del cemento, eso se anota acá, cantidad de agua y hacemos lo que es consistencia del cemento, ¿no? Consistencia del cemento es igual a la cantidad de agua sobre el peso inicial por 100, ¿no? Luego tenemos el tiempo del fraguado, lo que es inicio del fraguado y final del fraguado, la fórmula nos dice que el tiempo del fraguado es igual al final del fraguado menos el inicio del fraguado, ¿no? En aplicación nos dice que la obtención de la consistencia normal del cemento mediante este método depende mucho de las condiciones del medio ambiente y el cuidado que se tenga al preparar la pasta, entonces, como se ha dicho, los tiempos que nos da para hacer la mezcla de 90 segundos luego 10 segundos más para poder alinconar todo lo de las paredes que esté del recipiente y mezclar 90 segundos más, tenemos que hacerlo con cronómetro para no pasarnos y tengamos la pasta muy bien preparada, ¿no? Y podamos obtener la consistencia normal del cemento, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en este ensayo número 5, ¿no? Lo que es consistencia normal y tiempo de fraguado del cemento. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? Esto lo vamos a hacer conmigo, ¿no? Como les he dicho presencial en algún lugar. ¿Alguna pregunta que tengan muchachos? Los instrumentos como la aguja de picar y demás ¿sí vamos a utilizar o vamos a buscar equivalentes? No, vamos a utilizar ya que la aguja de picar como les he dicho lo venden en empresas totalmente fabricadas con normativas, ¿no? Entonces, yo hablé con el Inge Antezana para que él le dé una carta de compromiso al ingeniero Boris el cual podamos sacar los equipos bajo su nombre del ingeniero y bajo mi nombre para que podamos sacar los equipos especialmente la aguja de picar un tamizador y lo que es el cilindro bueno, lo que es el molde, ¿no? Para que podamos hacer los ensayos porque comprarnos o alquilarnos nos va a salir muy caro la verdad y eso para alquilar creo que no hay la aguja de picar ¿no? Entonces, nos va a prestar el ingeniero Boris o esperemos que nos preste ¿no? No creo que nos niegue ya nos ha negado el ingreso entonces no creo que nos niegue prestarnos ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas muchachos aquí quedaríamos si se dan cuenta es bien sencillo el ensayo ¿ya? Entonces, para la siguiente clase la siguiente semana lo suben su trabajo pero recordando que no tienen que hacer la parte de cálculos ni la parte de procedimiento ¿no? Eso lo van a dejar en blanco todos los demás si lo tienen que hacer acabando yo el segundo grupo de las seis del ingenio antesana les voy a subir la diapositiva y el cuestionario con la investigación ¿ya? La siguiente clase igual cuando empiecen cuando empecemos vamos a dar el repaso ¿no? Bueno muchachos no hay más preguntas nos vemos la siguiente semana Oxi Oxi ya tengo una pregunta este cuando hagamos la parte práctica ya presencial ¿se va a crear una nueva tarea de Classroom o lo tendríamos que subir al mismo PDF que perdón a la misma tarea inicial nos voy a crear una tarea en Classroom para que suban ya saben eso era todo Oxi gracias ya vamos a manejar como manejamos para la primera parte se va a crear la tarea y lo van a subir ahí ¿no? solo que por eso como les decía no va a estar la parte de procedimiento ni de cálculos ¿no? todo lo demás si va a estar una vez que hagamos los presenciales van a tener una semana para que puedan colar sus fotos y anotar el procedimiento y me entregan anillado o como prefieran ustedes lo mejor si se han anillado la mayoría han presentado así anillado ha sido mucho mejor no han gastado mucho creo que han gastado tres bolivianes en anillar sus trabajos y separarlos por sus carátulas ¿no? eso sería todo bueno muchachos nos vemos la siguiente semana que les vaya bien y cuídense del coronavirus si hagan caso no se hagan mucho nos vemos chau chau